Este año los siniestros viales, amigos, en la ciudad de Quito bajaron en un 20% en comparación con el 2017. La Agencia Metropolitana de Tránsito busca seguir reduciendo los accidentes en las vías con la campaña Te Queremos a Salvo. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en diciembre del 2017 a nivel nacional se registraron 218 accidentes relacionados con el consumo de alcohol y pese a que este año la mortalidad en siniestros viales en Quito bajó en un 16% en comparación con los ocurridos el año pasado, diciembre sigue siendo el mes en el que más incidentes en las vías ocurren por la ingesta de licor. Por esta razón la Agencia Metropolitana de Tránsito hizo el relanzamiento de la campaña Te Queremos a Salvo, que busca reducir los accidentes viales en la ciudad. Esta campaña no es una campaña nueva, es una campaña que ya la comunidad la conoce, lo ha venido experimentando en estos últimos años y eso ha generado que se reduzcan los siniestros en accidentes de tránsito realmente en cifras que nos halagan a nosotros como AMT. Se han reducido los siniestros de un 20% con relación al año anterior en siniestros de tránsito, en cuanto a heridos hemos bajado un 11% y fallecidos un 16%. La campaña incluye dispositivos de control electrónico y operativos en sitios estratégicos. Estamos con operativos de prevención como por ejemplo Marca del Cero al Alcohol que ha dado buenos resultados, que se enfocan en los sitios de consumo de vías alcohólicas, en sitios de diversión nocturna, donde nuestros agentes están previniendo, están concientizando, están capacitando, de alguna manera están evitando que los conductores en estado de embriaguez se pongan detrás del volante de un vehículo. Te queremos a Salvo busca generar una cultura vial en la ciudadanía. Mientras la comunidad participe, mientras se cree una cultura de conciencia vial, de seguridad vial, de movilidad, vamos a obtener resultados halagadores y seguiremos bajando las estadísticas de siniestro año tras año. Informó Carolina Cuenca.